Me decepcionaste Jason, me desobedeciste, tenías que volver a casa, solo mataste a algunos y yo me tuve que culpar, debí saber que no serías capaz de dejar de matar, eres un gran perro tonto que no puede dejar de comer, a pesar de que tu maestro dijo que ya era suficiente. Ahora, es momento de poner a dormir a este perro malo. ¡Para siempre! ¡Mi brazo no! ¡Bienvenido a mi pesadilla! ¡No! ¿En qué estabas pensando? ¡Oh, qué miedo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Leave! ¡Ah! 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 ¿Por qué no mueres? ¡Ah! 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 Así que tienes miedo, ¿no? ¿Por qué dejé que me metieran en esto? ¿Por qué no mejor tratamos de cooperar? ¿Por qué ir al lago cristal? En el mejor de los casos, si Jason gana, ya estará en casa en donde pertenece. Y ya no querrá perseguirnos. ¿Y si Freddy gana? Jason tiene la ventaja de estar en casa. Oh, tú eres horrible. Mira tu rostro. Solo tu madre podría quererlo. Sí, ahora estamos llegando a algo. Veamos a qué es a lo que de verdad le temes. Oh. Iré a lo profundo. Oh, ha, ha, ha. Ah, 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 ah.